¡Tiembla, Ecuador! ¡Tiembla, Ecuador! Hasta hoy la fecha. ¡Tiembla, Ecuador! ¡Tiembla, pues, huevados! ¡Tiembla! ¡El 15 de enero! ¡Se le firmará! ¡El contrato al nuevo entregador de Barcelona! Ya lo votó a Chocolate Castillo. ¡Y se llama! ¡Segundo Alejandro Castillo! ¡Y firmará un contrato por dos años! ¡El técnico centenario de Barcelona! ¡Se llama! ¡Segundo Alejandro Castillo! ¡Ya! ¡Siempre te tuve fe, Alejandro!